¿Protesta usted cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manuales y acuerdos de la Asociación Nacional de Alcaldes, así como desempeñar leal y eficazmente el cargo de Coordinador Estatal de Alcaldes de Guanajuato que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad del ANAC? Si así lo hiciera, que el ANAC y los alcaldes de los municipios humanistas asociados de su Estado se lo premien, y si no, que se lo demanden. Muchas felicidades. No es sencillo converger muchas veces en ideales y formas de pensar, más sin embargo, de lo que sí estamos seguros es que todas y todos aquí presentes llevamos enraizado el humanismo, como una premisa en nuestro quehacer cotidiano, ese que nos hace creer firmemente que lo más importante ha sido, es y será, nuestra gente, nuestros ciudadanos, a quienes nos debemos y no se nos debe de olvidar. El trabajo en equipo siempre da buenos frutos y aunque los aquí reunidos enfrentamos situaciones distintas en nuestros municipios, derivadas del entorno y necesidades de cada quien, todos coincidimos en que necesitamos mayores recursos. Pero me permito decirles que no todo es dinero, debemos ser perseverantes y creativos, intercambiar conocimientos y experiencias y aprovechar las circunstancias que se viven en cada uno de nuestros municipios y estados para buscar las mejores oportunidades de tramitar y gestionar programas que nos permitan acceder a recursos federales, estatales, incluso internacionales, que nos ayudarán a hacer más por los ciudadanos, pero también a tomar las mejores decisiones para su bienestar. Por ello, los invito a que sigan trabajando siempre fortalecidos con los ideales que los impulsaron al lugar donde se encuentran. Al final de este camino, todas y todos ustedes se sentirán orgullosos de lo que hicieron por su municipio. La historia les tiene un lugar especial a cada uno de ustedes, un lugar en el que su familia, sus ciudadanos y ustedes se sentirán siempre orgullosos. Hace unos minutos rindió protesta a nuestro buen amigo, don Héctor López Santillana, como coordinador de la ANAC en el estado de Guanajuato. Y tenemos la seguridad de que llevará a buen puerto los trabajos y acciones que junto con el resto de los ediles en nuestro estado realizarán. Nuestra más sincera felicitación para el alcalde, don Héctor, al igual que para los 419 presidentes municipales que integran la ANAC. Por ese compromiso, entrega y disposición para trabajar por quienes menos tienen. Amigas y amigos, estamos plenamente convencidos que cada decisión que esta Asociación Nacional de Alcaldes considere en los próximos meses será definitoria en el rumbo que tome nuestro país en los próximos años. Y que cada acción emprendida mostrará el esfuerzo de todas y todos ustedes, y sin lugar a duda que serán exitosas. Agradecemos su compromiso y los exhortamos a que en cada uno de nuestros municipios a continuar trabajando, sigamos ofreciendo lo mejor que tenemos, ese trato cálido y humano que debe caracterizar a nuestros gobiernos. Enhorabuena. Nuevamente, bienvenidos a esta tierra de mujeres y hombres de lucha y de trabajo. Muchas felicidades, que viva ANAC, que viva Guanajuato, que viva México. Muchas felicidades. Siendo las once horas con diez minutos del día cinco de agosto del año dos mil dieciséis, en mi carácter de representante del iniciado Miguel Márquez, Márquez, gobernador constitucional del Estado, declaramos formalmente inaugurados los trabajos de esta trigésima novena sesión del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional de Alcaldes, deseando que los trabajos que aquí se desarrollen, redunden en beneficio y bienestar de todos los ciudadanos de los cuatro ciudadanos.